Hola hermanos, buenas tardes. Quiero compartir con ustedes un proverbio que llega a mi corazón siempre que lo puedo leer. Proverbios 3, 5, del 5 al 8. Y dice así, Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Y no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esta palabra me habla del amor de Dios, de que cuando yo lo honro a él, él está cuidando de mí siempre. Y me recuerda que aun cuando yo pues salga de sus caminos, él me regresa a sus veredas de amor. Que Dios les bendiga.